¿Qué está haciendo en el conjunto? ¡Mate! Los dos lobos, esos lobos, en el cañinero no hay lobos. No tenemos miedo los lobos. ¡Buena, che! ¡Oh, qué buena jugada! Se lo comió, se lo comió. A los bosteros le podemos pegar un hermoso baile, porque tenemos que la que tenemos tiene que ser buen. Fue el mundial noventa. ¿Qué? No. Estamos muy bien. Para mostrarle a la boca, que yo quiero un hijo que uno. ¡No, pues! La cruz de que el patrón en el medio. Adelante el tiempo, yo me voy a dejarlo. Mirar, dos, seis. Espere, espere, espere. Espere, 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 que se viene con la pelota al Lobo. Acá va saliendo Muro. ¡Ay, ay, ay! Otra vez, boludo, esa jugada. Ya van todos los equipos a hacer esa misma jugada, boludo. Ya van el tercer equipo a hacer esa misma jugada. Sí, porque salimos rápidos, pero salimos... ¡Ay, ay, ay! Como que queremos ser Barcelona, pero nos falta ese top. Ya van a ganar la copa de libertadores. ¿Se va a quedar otro año? ¿Quién? Y Vane igual me da la inclusión. Yo creo que se va... Para mí se va a quedar como cuatro años, boludo. ¡Ahí está, señor! ¡Ahí está! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Elviso Fernández! ¡Fernández! ¡Vamos! 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 ¡Qué bien! Y ahora viene la balea. Acá te quedé en el básquet. Tienen como a 40 metros un lado así, boludo. Que la pelota es así también. Tiene su... Cuando baja, no baja de cualquier forma. Baja... Fíjate, la pelota no es como la redonda. ¡No! ¡No! Es más... Es... Es menos... ¿O no? No es redonda como el fútbol. Tiene otra... Otra... Es el rally, pelotudo. Ustedes no saben. No. No. Es más bono. Es redonda. Es redonda, pero tiene otra... Otro formato que... Que baja de otra manera. Distinto Mabal es que va a ser distinto. Porque el material es distinto. Pero al caer la pelota... No se va por cualquier lado. Cae a la derecha. Puede ser por el peso y por la aerodinamia que tenga. Pero no. Que se redonda pues nada que ver. Sí, por el peso y por el peso y por el peso y por el peso y por el peso. Me viene a un gol mai, le cambio y le pongo su culina y chao. Ahora se viene de su fita, Marco. ¡Bien! Ahí está, ahí está, ahí está. De vuelta a la pelota. ¡A la ortega! ¡A la ortega! ¡A la ortega! ¡A la ortega! ¡Eso fue a la ortega! ¡A la ortega, boludo! ¡A la ortega! ¡A la ortega, boludo! ¡A la ortega, boludo! ¡Eso es lo que le hace así, boludo! Sí, es cierto. ¡Fero! ¡Bien! ¡Ah, puede ser! ¡Ooooh! ¡Bien! 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 ¿Y quién dijo lo va a hacer? ¡Nadie! Yo hay que entrar a uno. ¡Jajaja! ¿Qué hay que hacer? ¡Bien! 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 ¡Está bien! World of famous... Simone de Caudet ¡Bárco Ortega! Álvarez Savioola Te juro Iなく a ser ganado XF Fernandez Guimarba Perián Fernandez Cabiaso Y del grupo Bendeuma De la Cruz que jugaban ¡Es que juegan en Brasil! De la Cruz de λa ¡관! ¡Alexandrou! Si de la Cruz de Александro y si estas probado con culea les tengo una bronca a todos ustedes al periodismo a todos como van a ensuciar el nombre Ortega para ese parásito de ensuciar oye ¿qué es lo que pasa con él? ¿pas hablado de cien gritos? ¡che bien, bolo! que hija de fichos ahí estas vos mirá a la centravo ¿pero qué le pasa que visteo? ¿qué le pasa a culea, bolo? es que se vendió, bolo se vendía cuida antes Messi lo vendía al Cristian Martinez ¡Vale! 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 ¡Ponerle a Sufuglini y sacarle a Sufuglini! ¡Mira! ¡Ahhh! ¡Otra vez para Juanfer! ¡Qué me calía a pedir el pase que es jopita! ¡Epa! ¡La saco ahora! ¡Liz Corp Hernández! ¡Einzo Fernández! ¡Los Teros miren esto y dicen ya! ¡Los Teros! ¡Los Teros! ¡Los Teros! ¡Los Teros! ¡Los Teros! ¡Penal! ¡Mete, Inge! ¡Mete, Inge! ¡Los Teros! ¡Los Teros! ¡Los Teros! ¡The Dos Teros! ¡Por fin de la guerra! ¡Señor nada! ¡Señor va de Rusia, este igualy mamá cuando lo tenemos! Paseo a veces. ¡Puán Peres, quintero! ¡Alba el colombiano, Juan Peres, quintero! ¡Oooooh! ¡Cuando, Riquelme! ¡Un joel! ¡El joel! ¡Es joel! Enzo Pérez, Marco, Simón... ¡Bien! ¡Ataquito! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Aaah! ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¡Ahí se va! 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 ¡No! ¡Puta madre, boludo! A mí que el arquero tiene esa figura ¡Sí! ¡Ustedes si no golpearon para no hacer goles! ¡Sí, boludo! ¡Te juro! ¡Ese era un gol cantado, boludo! ¡No! ¡Ahí! ¡Parecer Romero! ¡Cuánto del tiro! ¡Qué broma! ¡Limpia todo, boludo! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Acero! ¡Paradela! ¡Uy! 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 ¡Hijo de puto! ¡Si no fuera para el arquero, te van a perder como 7 a 0, boludo! ¡Espires! ¡Vilton Casco! ¡Paradela! ¡Paradela! ¡Bien! ¡Para Vecino! ¡Bien! ¡Vale! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Gol! ¡Bien! 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 ¡Terminó vos! ¡Qué ere